Estás divina, contame, ¿conoces a todos los participantes del Bailando que están adentro? Hay varios que son medios desconocidos. Ah, dijo Ángel que algunos iban a poner nombre como en el primer día de clases. El cartelito. El cartelito. Podría ayudar un poco, sí, estoy media desactualizada. Pero bueno, no importa, lo que importa es lo que hagan en la pista cuando salgan a bailar. Pero estuviste mirando los ensayos, espiando, Cami Holmes mostró bastante en las redes, esta chica nueva, Fernanda Sosa, que viene de Miami. ¿Nada de nada? No vi nada. No lo querés ver. No voy con mucha inocencia ese primer día. Claro, querés que te sorprendan. Prefiero no ver, porque del ensayo al vivo hay mucha diferencia. Inocencia es maldad, me parece. Sí. ¿Vos decís? Venís mal este año. No, no, yo vengo buena. Te veo con mucho cero, uno. ¿Vos decís? Sí, me parece que vas a estar muy polinesca. Si me pongo mal es culpa de ellos. ¿Cómo hay que convencer a Pampita para que te ponga un 10? Ensayando mucho, 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 mucho. La única forma de lograr la excelencia. Muy bien. O sea que para vos lo más importante es el ensayo y que laburen, que laburen, que laburen. No tanto por ahí la virtuosidad. Sí. Y además todo se sabe, el que ensaya poco nos enteramos. Los coach cuentan, ¿viste? ¿Sos de andar averiguando? Llega, llega. Sí, averiguo todo. Me encanta. Si tratan bien a la gente de vestuario, si no le roban temas a otros, ni bailarines a otros. Si van a ensayar las horas que tienen que ensayar. Me gusta, me gusta estar. Esto es un reality, acá no hay reglas claras, no es una competencia internacional de ballroom. Esto es un reality, así que todo cuenta. Y es de lo que más te divierte. Está Polino acá. Sí, está Polino. Sí, ha ido a Polino. Polino, recién Janina le preguntaba a Caro si conocías a todos los participantes. No, para nada. Estoy viendo una pantera que se saca fotos acá, no sé quién es. Hola, Polino. Son imágenes. A ver, es una de dorado. No, es una bailarina de un participante. Pero unos cuerpos, viste, desfilan por una pasarela acá. Diosas. Hola, Poli, ¿cómo estás? ¿Cómo venís para el bailando? ¿Qué jurado vas a ser? Y libramos a Caro si puede ir yendo. Bien, y voy a tratar de ser divertido, viste, que es un año donde la gente está media triste, media caída. O sea, que llega la noche y que se cague de risa un rato. Así que vengo afilado. Me encanta. O sea, venís buscando lío, como quien dice. Sí, divertirnos, viste, pasarla bien. Que sea una sonrisa antes de dormir. Pero no vas a regalar ningún puntaje. No, traigo muchos héroes. Tengo una bolsa ya. ¿Me planeaste el bailando, Marce? Perdón. Extraño, sí, sí. Extraño. La verdad que es un formato que me encanta. Sí. El año pasado estuve haciendo algo parecido, que había baile, pero eran tres disciplinas. Viste, el retador que hizo en Chile era disciplina de imitación, de canto y de baile. Así que no había tanto baile. ¿Y ahí eras tan malo? Acá tampoco hay tanto baile. Acá. ¿Qué malo que se hace? No, divertido, 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 divertido. Poli, ayer te... Acá hay gente que dice... Hay mucha gente... Sí, sí. Perdón. Ayer se contó... Mucha gente que la veo que habla todo el tiempo. Que Luciana Salazar se desmayó porque se había olvidado la coreografía. ¿Es cierto esto? Vos sos muy amigo de ella. Pará, yo los vi ayer. No sé, Luciana. Pero vos, Nazanela, tenés una cara de piedra. A ver si yo me meto en los proyectos, en ya, yo meto de todo. Yo he estado en show con vos que te poníamos purpurina en las lolas y te sacábamos casi desmayada y no sabía ni lo que tenías que hacer. Yo usé una cara dura. No, vos estás hablando de los boliches que eran curros. Vos hablás de los boliches que eran curros que íbamos a currar. Y otra cosa es el bailando. Cuando uno pone el gancho... Puchame, un día no tenías ganas de... No tenías ganas de ensayar y te echaban baldes de leche en una bañadera una vez. De champagne. De champagne. Pero estaba todo producido, todo pensado, todo muy pensado. Te amo. Amo la maldad y la memoria de Polino. Bueno, Poli, te agradezco un montón. La tengo a Moria, que me la están pidiendo. Voy a entrar, porque todavía no entré. Dale. Sí, anda a comer. Un beso, disfruta del evento. Chau, nos vemos luego. Gracias. Gracias, Martín. Y ahora sí seguimos con Ángel, que creo que está recibiendo a Moria. ¡Ay, qué lindo! ¡Diosa! Acá estamos, la otra mitad del jurado. Recién Polino y Pampita. Y acá estamos con la UAM. Bienvenida, Moria, a Lam y a la foto del bailando. Pero, Ángel, qué placer saludarte. ¿Estuviste de vacaciones? Ya se terminaron. Estás divino. Con ese corte de pelo, me encanta. Y con un poquito más de canitas, ¿tenés? Un poco de color de verano y un poco de cana. Un poco de verano, claro. Te sacaste color oficina. ¿Vos todas las plumas fucsia? Todas las plumas. ¿Vos o sea rosa? Rosa fucsia es como una cosa. Esto, mirá, tengo abajo capri. Tengo un poco de todo. Abajo capri. Y esto es un chalaico dado vuelta de pucheta. Porque no uso, puedo usar como chaleco, pero ahora me lo puse así. Divino. De gran plumaje. Me queda lindo. Gigante. Hiciste 200 bailando. ¿Qué viste acá de este nuevo zoológico? Buena energía. Bien. Creo que hay una dinámica nueva. Estoy absolutamente convencido, estamos en una nueva era. Igual hay que estar en la pista, hay que conocer a la gente. Siempre un reality, los bailes, todo. Es un bravo, un show de estas características. Están los bailarines profesionales que ensayan, están los que no son profesionales, están los que vienen por primera vez a este país. Todos tenemos gran hermano, gente vintage, campeones, desconocidos totales. Muy bien, me parece muy bien porque en ese mix está el sabor, ¿no? Y la gente está esperando divertirse, creo. El otro día me dijiste, no mires nada de bailes, no sé qué, miralos en la pista. Totalmente, totalmente. Me gusta sorprenderte ahí. A mí me gusta sorprenderme a mí.